En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de exponer todas sus enseñanzas al pueblo, entró en Cafarnaúm. Un centurión tenía enfermo, a punto de morir a un criado a quien estimaba mucho. Al oír hablar de Jesús, el centurión le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese a curar a su criado. Ellos presentándose a Jesús, le rogaban encarecidamente, merece que se lo concedas, porque tiene afecto a nuestra gente y nos ha construido la sinagoga. Jesús se puso en camino con ellos. No estaba lejos de la casa, cuando el centurión le envió unos amigos a decirle, Señor, no te molestes porque no soy digno de que entres bajo mi techo. Por eso tampoco me creí digno de venir a ti personalmente. Dilo de palabra y mi criado quedará sano. Porque también yo soy un hombre sometido a una autoridad y con soldados a mis órdenes. Y le digo a uno ve y va, al otro ven y viene, y a mi criado hace esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se admiró de él. Y volviéndose a la gente que lo seguía, dijo, Os digo que ni en Israel he encontrado tanta fe. Y al volver a casa, los enviados encontraron al siervo sano. Palabra del Señor. Dice Jesús que no he encontrado, os digo que ni en Israel he encontrado tanta fe. ¿Cuál es la fe? ¿En qué consiste la fe de este hombre? La fe de este hombre es saber que Jesús tiene poder, con su palabra, de curar a este criado enfermo. Que la palabra de Cristo tiene poder. No sé si hoy aquí hay alguien con fe. Que es creer que esta palabra te sana. Que esta palabra tiene el poder de hacer de ti un hombre nuevo. Porque Cristo te ama. Esta es la palabra de Cristo. Esta es la palabra de Dios, mejor dicho. Ha sido Cristo. Cristo es la palabra de Dios. Cristo es la palabra que Dios ha pronunciado para decirnos que nos ama. Y esta palabra tiene poder. Cristo tiene poder. Fijaros, porque todos podemos ser este hombre, pagano, era un hombre pagano, un centurión, un centurión romano, que dice que tiene un criado enfermo. Un criado. La palabra criado, sirviente, siervo, esclavo, no aparece tanto en el Evangelio. Y siempre aparece referido a, prácticamente siempre aparece referido a hacer aquel que hace la voluntad de Dios. Por ejemplo, María, y aquí la esclava del Señor, la sierva del Señor. El siervo de Yahvé, vemos en Isaías. El siervo, aquel que hace lo que le dice su amo. Cristo ha sido el siervo de Yahvé, es el siervo de Yahvé. Nosotros, si somos cristianos, estamos llamados a ser, podremos ser, si Cristo habita en nosotros, este siervo de Yahvé. Podemos ser el siervo de Yahvé. El esclavo de Dios, la esclava del Señor, como dice María. Este esclavo que está enfermo es, quizá, el cristianismo dentro de nosotros. Este ser cristianos, este hacer la voluntad de Dios, en nosotros quizá está enfermo, a punto de morir, dice. A punto de morir, quizá ya no quieres hacer la voluntad de Dios. Quizá ya no te importa. Quizá hoy estás, cuando digo hoy, me refiero en este tiempo, en el hoy que estás viviendo, en tu historia. La realidad que estás viviendo ya no quieres hacer la voluntad de Dios. Te da igual hacer la voluntad de Dios o no. Tú lo que quieres es hacer tus proyectos, hacer tu voluntad. Por eso, quizá este esclavo está a punto de morir. Hoy viene esta palabra a rescatar a este esclavo. Hoy viene esta palabra a decirte que Dios es bueno. Que Dios te ama. Que si haces su voluntad, vas a ser el hombre más feliz del mundo. Por eso, esta es la fe de este hombre. Pedir por su criado y saber que Cristo tiene poder. Pide hoy por este cristiano que tienes dentro a punto de morir. Este cristiano que has recibido en el bautismo. Esta fe que has recibido en el bautismo. Que está secándose. Por la pornografía. Que está secándose por el adulterio. Que está secándose por la idolatría al dinero. Que está secándose por tu orgullo. Por tu orgullo. Porque nadie te puede decir nada. Que está secándose por tu soberbia. Porque no eres humilde. Nada humilde. Nada. No eres nada humilde. Tienes apariencia de humilde. Pero eres un soberbio impresionante. Pídele al Señor por ese Cristo que tienes dentro. Para que crezca y se robustezca. Como dice el Evangelio. Dice que crecía en estatura, en sabiduría. Y en edad. Cristo. Cristo quiere ir creciendo poco a poco en nosotros. No quiere morirse en nosotros. Pídele al Señor hoy por este esclavo. Por este criado. Dentro de nosotros. Y ojalá podamos tener esta fe de creer que es la palabra de Cristo. La que nos sana. La que nos cura. Que no es tanto el tocarlo. Es impresionante ver como todo el mundo lo quería tocar. Pero este centurión dice que no. Ni siquiera se atrevió a ir. Mandó un mensajero. No es tocar a Jesús así. No es en la melosería. No es en el sentimentalismo. La fe no se vive de sentimientos, hermanos. La fe se vive desde la certeza del poder de Dios. Punto. Tú tienes esta certeza. No la puedes tener si no la has experimentado. Dios actúa en medio de la noche. Cuando nadie más actúa. Dios actúa cuando ya el resto de las cosas no te han servido. Dios interviene en la historia del hombre cuando el hombre es un fracasado. Y es ahí cuando manifiesta su poder y su gloria. Porque Dios quiere manifestar su gloria y su poder en ti. En ese vaso de barro. En esa vasija de barro pobre, débil. En ese hombre sin fuerzas. En ese hombre lujurioso. En ese hombre ateo. En ese hombre que no quiere saber nada de Dios. En ese hombre que vive su vida y sus proyectos sin pensar en la voluntad de Dios. Allí quiere mostrar Dios su poder y su gloria. En ti. En ti. El esplendor del Rey destruyó las tinieblas. Esto lo cantamos en el pregón pascual. Podemos decir que hoy las tinieblas de este centurión. Que era la enfermedad de su criado. Que debía quererlo mucho. Para poder arriesgarse a pedirle al Señor que lo curase. Esas son las tinieblas de este hombre. Y el esplendor del Rey ha destruido esas tinieblas. El esplendor del Rey con su palabra. Al volver a casa los enviados encontraron al siervo sano. Cristo manda a los demonios. Cristo manda al mal. Cristo manda a la oscuridad. Cristo destruye la muerte. Que Cristo nos ayude y destruya todas nuestras muertes, hermanos. Allá donde nos hemos metido nosotros solitos. No podemos salir nosotros solitos. Necesitamos que nos saque Él. Señor, ayúdanos. Sácanos del infierno. Del infierno en el que estamos. Tú que has vencido la muerte. Tú que has roto las puertas del infierno. Tú que has atravesado el infierno para llegar al cielo. Ayúdanos. Sácanos de allá. Llévanos al cielo contigo. A la derecha del Padre. Que así sea, hermanos. Sácanos del infierno. 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 Gracias por ver el video.